Buenas tardes a todas y a todos. Tenemos el placer de celebrar hoy en Toma Conciencia en la Universidad Isabel Primera. Quiero agradecer personalmente en nombre de la Academia Española de Nutrición Dietética y del Consejo General de Dietistas y Nutricionistas el que nos hayáis recibido en vuestra universidad y para iniciar el acto tengo el honor, porque es un honor, de presentar al excelentísimo, magnífico, rector de la Universidad Isabel Primera, Don Alberto Gómez. Bárbara. Gracias. Bueno, buenas tardes. Ya se quedó ahora el café y lo importante es lo que tenéis aquí entre manos. Desearos a todos y daros la bienvenida, esperar que estéis muy a gusto, que os sintáis en vuestra casa, que cualquier cosa que necesitéis lo planteéis para que os podamos ayudar y deciros que para nosotros es un verdadero placer tener tanto a la Academia y tener al Consejo General. Les decía antes que porque si el orden de los factores altera el producto, porque en un caso es de nutrición y dietética y en otro caso es de dietética y nutrición. Y como veo que aquí el juego de las palabras está presente siempre, pues veo que hay que tomar conciencia y tomárselo con ciencia y sabiduría. Por lo tanto, veo que ya solamente los conceptos hay mucha mima. Sé que vais a tratar temas del máximo interés y nada más que daros la bienvenida, que esperad que estéis muy a gusto y que disfrutéis de estas formadas. Muchas gracias y que os salga todo realmente bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Como directora del grado en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Cisabell I, quería agradecer en primer lugar la asistencia a todos los aquí presentes, tanto alumnos de nuestro grado como docentes y público general que ha decidido acudir a esta jornada. Es un honor poder celebrar en el Salón de Actos de la Universidad de Cisabell I el evento Toma Conciencia y contar con estos tres ponentes a los cuales voy a presentar por orden de intervención. En primer lugar, hará su ponencia el doctor don Giuseppe Rossellino, es dietista-nutricionista, doctor por la Universidad de Navarra, además es profesor de nuestro grado y presidente de la Academia Española de Nutrición y Dietética. También es director de la Conferencia Mundial de Dietistas. En la ponencia que va a realizar presentará la Academia Española de Nutrición Humana y Dietética y el documento de posicionamiento y declaración de entidad libre de conflicto de intereses económicos. En segundo lugar, intervendrá la doctora María José Ibáñez, es también dietista-nutricionista por la Universidad del País Vasco, vicepresidenta del Consejo General de Dietistas-Nutricionistas de España. Ha sido presidenta del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas del País Vasco, Codine Dineu, ocupando actualmente el cargo de secretaria. Ha sido vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas, coordinadora del área de formación de la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas. En su ponencia va a presentar al Consejo General de Dietistas-Nutricionistas de España y realizará una sesión formativa que lleva por título Presente y futuro de la profesión de dietista-nutricionista en España y en Europa. La última intervención la realizará doña Olga Brunner, actualmente estudiante de cuarto curso de nuestro grado de Nutrición Humana y Dietética. Es miembro del Grupo de Especialización en Nutrición Pediátrica, GenuXpedia, de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Y es una de las autoras del documento que nos viene a presentar sobre texturas evolutivas en la introducción de nuevos alimentos. Al finalizar las tres ponencias, se abrirá un turno de debate para cualquiera de los que aquí presentes pueda realizar las cuestiones que considera cualquiera de los ponentes. Muchas gracias a todos y espero que disfruten del evento. Bueno, ya estamos en tiempo. Para mí es un placer presentar la Academia Española de Nutrición Dietética. Nuestra Academia tiene más de 30 años de historia, pero realmente el nombre y la constitución de la Academia es realmente joven, no tiene más de dos años. 25 años principalmente de historia de la profesión en forma de asociación. Luego pasamos a constituir una fundación y un consejo general y hoy tenemos un consejo general y una academia que os voy a intentar presentar para que conozcáis a grandes rasgos cómo funciona y cuáles son sus objetivos, para luego también entrar en un documento que va a ser de interés en los próximos años, que es la declaración de postura de la Academia por la que se libra de alguna manera de los conflictos de interés económicos y por la que también solicita al resto de las organizaciones científicas y a los profesionales que trabajen con transparencia en cuanto a los conflictos y intereses económicos. Bueno, como he dicho antes, quiero agradecer a nuestra vicerectora Valla, a María, a los profesores de grado, a toda la universidad, pero particularmente a la vicerectora Valla que haya confiado en que nosotros podamos estar hoy aquí. Cuando Martina Miserax, vicepresidenta de la Academia, contactó con ella todo por las facilidades y es de agradecer porque es uno de nuestros principales objetivos como academia es relacionarnos con las universidades donde se forman futuros dietistas nutricionistas. Vivimos tiempos difíciles, complejos en cuanto a la nutrición, donde en mi época madres, hermanos, primos, vecinos hablaban de nutrición. Hoy hasta los alumnos de nutrición saben más de nutrición que los propios profesores y encima tenemos a la industria y a todos los conflictos y intereses volcados en una sociedad en la que yo creo que estamos muy confundidos de lo que debe ser el trato con rigor en cuanto a la calidad, tanto científica como académica, de las ciencias de la nutrición humana y dietética. Venimos de una asociación fundada en el año 88 por enfermeras, es importante que conocemos la historia, por enfermeras, que se fueron a la ansia, a Francia, a estudiar una carrera de nutrición y dietética y volvieron a España y dijeron, bueno, pues necesitamos crear una profesión en nuestro país. En aquellos últimos años sus propias compañeras de enfermería las llamaban traidoras. Nos habéis traicionado, os habéis ido a Francia y volvéis transformadas. Pues claro, volvieron transformadas como dietistas y entendieron que era importantísimo el crear una profesión en este país que fuera la de dietista, no nutricionista. Paralelamente, se le da la casualidad que en el País Vasco, en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Vitoria, en el año 87, ya había un equipo de farmacéuticos planteando la creación de la diplomatura en dietética y alimentación humana. Y es el País Vasco, pionero en esta historia, quien crea la primera carrera, la primera titulación de dietética y alimentación humana en el año 88, si no me equivoco, 89, en la Facultad de Farmacia del País Vasco. En aquel momento estaban allí el doctor Alfredo Martínez, la doctora Yolanda Garcina, que algunos la conocéis porque finalmente fue alcaldesa de Pamplona y presidenta del gobierno de Navarra. La doctora de Ciudad Estijalán, el club Portillo, había mucha gente. Y al año siguiente empezó en Pamplona, en la Universidad de Navarra, y al poco tiempo estas dietistas enfermeras catalanas consiguieron en la Universidad de Barcelona poner en marcha. Bueno, perdón, la diplomatura. Una diplomatura que cuando yo estudié era de dietética y alimentación humana. Y la gente me decía, pero ¿qué estás estudiando? Y yo digo, dietética y alimentación humana, ¿y eso qué es? Yo siempre digo que vosotros estáis naciendo en un país con vosotras, en un país libre, en el que no ha habido presión, pero yo recuerdo que en aquella época no éramos nada, absolutamente nada. Ni siquiera nos aceptaban en las organizaciones científicas. No nos dejaban apuntarnos a los congresos. Algo increíble. O sea, queríamos ir a un congresos y no nos dejaban. Pero nos decían, pero, es que vosotros no sois nada. No tenéis ni título oficial. Esta es una carrera que se ha inventado el opus en Pamplona, los vascos en el país vasco y los catalanes que se han vuelto locos. Bueno, no fue... Durante muchos años estuvimos luchando, muchos dietistas, hasta conseguir en el año 98 la aprobación del título. Y pensábamos que con la aprobación del título vendrían las plazas. Ya hay trabajo para todos. Y la verdad es que al día siguiente estábamos exactamente igual, pero con un título oficial. Y ya, obviamente, es hasta desde el año 98 que se crea en la diplomatura de nutrición humana y crítica, hasta la armonización del espacio europeo de educación superior que nos lleva el trabajo. Durante todo este tiempo hubo una asociación con muchísimas personas implicadas trabajando vocacionadas a conseguir la profesión del dietista-nutricionista. Necesitaría por una tarde para contaros grandes batallitas, pero entre ellas ha habido recursos en el ministerio, contenciosos administrativos y demandas judiciales para poder conseguir hoy la carrera. Incluso nos enfrentamos a una demanda multitudinal, bueno, multimillonaria, de casi 300.000 euros, 600.000 euros a la asociación y a su presidente, que en aquel momento era yo, por unas declaraciones que vertimos en los medios de comunicación, advirtiendo del riesgo de tomarse en qué productos o estar asistidos en un centro natural house. Y finalmente, pues ganamos en primera instancia en la audiencia provincial y hemos vuelto a ganar en el Supremo y aquello ya fue sentando un precedente para nuestra profesión. Pero sí que esto lo quiero decir, que hasta en cinco ocasiones estuvimos a punto de desaparecer. En el catálogo de universidades nos quitaron en tres ocasiones. En la ley de ordenación de las profesiones sanitarias nos quitaron en todos y cada uno de los trámites de ley. Y finalmente, con Javier Ignacio del Burgo, que algunos lo conocerán porque era el presidente de la Comisión Constitucional en el Congreso de los Diputados, un campeonés de conocido prestigio en el ámbito de la política, conseguimos en el Senado volver a colar la profesión del dietista-nutricionista en el artículo 72.2. Aquello era, bueno, una continua batalla para que la profesión sobreviviera. Y finalmente, después de 25 años de historia, conseguimos llegar a tener una profesión totalmente identificada en la universidad, reconocida en la ley de ordenación de las profesiones sanitarias. Y justo en Valladolid, en esta comunidad del año 2011, decidimos disolver la asociación para dar lugar a, bueno, para fundar dos nuevas organizaciones porque entendíamos que la asociación ya había hecho lo que tenía que hacer. Constituimos el Consejo General de Dietistas-nutricionistas de España. Lo hicimos con los seis colegios profesionales que había existentes en aquel momento. Fueron los promotores o fuimos los promotores de la ley que hoy rige el Consejo General y hoy ya podemos decir que tenemos un Consejo General oficial que está trabajando, como no sean todos provisionales, pero sí oficial en el Estado español. Y también creamos una fundación. Una fundación que en aquel momento ya teníamos claro que queríamos que fuera una academia. Pero teníamos un problema. No había doctores en nutrición. O no había doctores dietistas-nutricionistas. Y teníamos que esperar. Y esperamos desde el 2011 hasta el 2017. Cuatro años. Y cuando vimos que había un cuerpo de doctores suficientes, nos lanzamos a la constitución de la Academia Española de Nutrición y Dietética que vio la luz en noviembre de 2016. Bien. Nace vocacionada a hacer ciencia. Y nace vocacionada a ser multidisciplinar. Y os chocará. Pero es que llevábamos 30 años peleándonos. Con médicos, con farmacéuticos, con enfermeras, con CAFs también, con INE, con todos. Nos peleábamos para conseguir nuestras competencias. Y quizás los colegios profesionales después de mucho tiempo nos juntamos y dijimos, bueno, llegó el momento de abrir las ciencias de la nutrición. Como entendemos que se tienen que trabajar a otras profesiones. Y la Academia nace en una posición aperturista. Obviamente los dietistas-nutricionistas son los únicos que pueden ocupar el puesto de miembro correspondiente de la Academia. Luego hay miembros académicos de número que son catedráticos y doctores. Y por último están miembros agregados o adscritos que pueden ser otras profesiones. Que quieran, de alguna manera, que amen la nutrición y que quieran, de alguna manera, también, formarse en la nutrición que nosotros promovemos. ¿De qué nutrición nos estamos hablando? De una nutrición con los más estándares de calidad, los más altos estándares de calidad, basada en la evidencia y sin conflicto de intereses. Y cuando hablamos de basada en la evidencia, no significa con un estudio clínico, aleatorizado, controlado de mil pacientes. No. Estamos hablando de evidencia en nutrición. Algo que ahora mismo es el punto fuerte de cualquier profesión sanitaria. Existe la medicina basada en la evidencia, la pediatría basada en la evidencia, la enfermería basada en la evidencia. Y lo veremos en la sesión de hoy. Que no es coger un estudio bueno. Es leer todo lo publicado en los últimos 10 años y establecer a través de una metodología con qué trabajos me quedo y con cuáles no. Y con los que me quedo los leo y concluyo en unas recomendaciones de un grado en concreto dirigidas a la población. Por tanto, a veces hablamos de evidencia en nutrición y pensamos en escoger un trabajo científico publicado en una revista. Y eso no es evidencia en nutrición. Queremos hacer ciencia y no hacer política. Pero obviamente estamos vinculados a nuestro consejo general. Hemos nacido vocacionados para dar servicio a los colegios de dietistas no nutricionistas y al consejo general. Y obviamente a veces es difícil hacer ciencia sin estar involucrados en la política. Pero desde luego sí que hay una cosa a la que no renunciamos, que es a la nutrición basada en la evidencia y a la nutrición sin conflicto de intereses. Y hablaremos de los conflictos de intereses. Porque creo que incluso los estudiantes de nutrición deberíamos, o deberíais empezar a tener un pensamiento más crítico con lo que está sucediendo ahora mismo, principalmente en redes sociales, que también en redes sociales. Bueno, la academia ahora mismo está sentada en la Junta Directiva Mundial de Dietética. Y a veces nos sucede que somos... Bueno, hay el refrán famoso que nunca uno es profeta en su tierra. Pues resulta que hay siete plazas en la Junta Directiva Mundial de Dietética y estamos con una de ellas es España. Somos nosotros. Junto con Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, la India y ya está. Y México. Y eso nos hace tener una posición muy fuerte ante la OMS, por ejemplo, o ante la FAO. Yo particularmente ocupo ese lugar en nombre de la academia. También ocupamos la Secretaría General de la Alianza Iberoamericana de Nutricionistas. Y aquí os animo a que vengáis a Pamplona en el año 2019, aquí un poquito, lo tenéis cerca, de por todas partes de España, porque van a llegar más de 800 nutricionistas de toda América Latina a celebrar un gran congreso de la Alianza Iberoamericana en Pamplona. Bueno, somos la voz científica de los dietistas nutricionistas en este país, declarado por el Consejo General con fecha 3 de diciembre de 2017. Hasta que no viva lo contrario, seguiremos siendo su voz científica. Esperemos que por muchos años. Formamos parte de la FAT, que es la Federación Europea de Dietistas, que ahora mismo es quien está regulando los estándares para el ejercicio profesional y los estándares para la formación. Y la IGDA, que es la Conferencia de la Universidad de Dietistas, donde se ha comentado que ocupamos un lugar. Vienen tiempos nuevos. Y lo digo porque es información que traigo a nivel internacional. Los programas de nutrición en las universidades se tendrán que acreditar. No se van a reconocer dietistas o nutricionistas a nivel internacional si no vienen con programas de nutrición acreditados. Para los programas de acreditados no nos referimos a que tengan que pasar controles exhaustivos de calidad, sino de que haya una serie de formación básica para reconocer una competencia internacional que se esté dando. Hoy por hoy España esto lo cumplimos en todas las universidades. Otra cosa es cómo se impartan los conocimientos. Pero nuestro título de grado lo cumple. Pero también vamos a tener que certificarnos. Y esto os va a sonar raro porque, para que lo entendáis, la certificación es un número de registro que te permite trabajar en algunos países. Por ejemplo, Reino Unido y Estados Unidos. O sea, además de licenciarte como llamaduarte y además de tener que colegiar, además tienes que certificar. Es decir, superar un examen, esto no va a ser ahora, pero con los años llegará, para poder ejercer. Y ahora mismo esta certificación es voluntaria en la mayor parte de los países, pero la línea que se está siguiendo es que cada vez más va a ser obligatoria para poder ejercer. O sea, tener tres grandes filtros, tener el título, estar colegiado y estar certificado. ¿Por qué? Porque se trata de luchar contra el intrusismo profesional. Se trata de luchar para que acreditéis porque vuestros conocimientos, no solo los que habéis activado en la universidad, a lo largo de vuestra vida profesional son de calidad. Y eso va a ser la certificación. En México, para que entendáis la certificación, hace muchos años que la llevan, por hoy un nutricionista o un nutriólogo mexicano que se certifica, le reconocen ese registro en Estados Unidos y puede ejercer. En Reino Unido y en Estados Unidos, si os vais a trabajar, os van a obligar a certificados. Y sin esa certificación ya podéis aportar el título, ya podéis aportar el número de colegiado, que sin esa certificación no se puede ejercer. Bueno, nuestro sueño es hacer ciencia y es un poco lo que os queremos enseñar hoy. El jamás te da un sueño sin concederte a hacerlo realidad. Y aquí tenéis el equipo de personas que están ahora mismo en la academia trabajando, trabajando y haciendo que la ciencia, nutrición y etética basada en la evidencia y sin conflicto de intereses sea posible. Tenemos nuestros grupos de especialización, tenemos nuestro comité científico, nuestro cuerpo en académicos. El gobierno nos llevan siete patronos, que fueron elegidos los primeros en la Asamblea General, pero sobre ese gobierno está un cuerpo de académicos, compuesto por 75 doctores, dietistas, nutricionistas, pero también catedráticos de otras disciplinas que no son nutricionistas. Porque hemos querido abrir, de tal forma que las decisiones del gobierno se elevan al cuerpo de académicos para que sean aceptadas o rechazadas. Y además estamos constituyendo un comité científico, un comité científico que de alguna manera nos va a ayudar a responder preguntas que cada día se hace a la sociedad en temas de nutrición y etética. Este es el cuerpo de académicos que fue constituido en Zaragoza en el año, bueno, este año, este año 2017. Tengo el orgullo de decir que dos profesores de nuestra universidad son académicos de número de la academia y que esperamos que la siguiente tanda entre más profesores de la Universidad Isabel I en el cuerpo de académicos. Somos 75, hicimos un acto, una ceremonia muy bonita, donde catedráticos de nutrición, de psicología, de otras disciplinas también que son afines a la nutrición, fueron nombrados académicos de honor y donde dietistas, nutricionistas, con el título de doctor y con una trayectoria investigadora, presentaron su solicitud para ser académicos y se lo reconoció. No somos una academia al uso, no hay barbas blancas, no somos gente jubilada, somos gente joven. Y en eso me siento muy identificado con la Isabel I. Somos un cuerpo de académicos de gente joven porque la profesión del dietista nutricionista es una profesión joven. Y supongo que en aquí a 20 años ya nos tocará, también sale las canas aquí en la barba, así que ya con el tiempo, aparecen esas fotos tan raras de las academias en esos lugares tan emblemáticos, tampoco nos reunimos en edificios antiguos y tampoco hacemos ceremonias extrañas. Y lo más importante es que no designamos los académicos, o sea, los podemos proponer, pero cualquiera puede acabar en el cuerpo de académicos. ¿Cómo? Presentándose al concurso de méritos y los mejores entran. Nada más. O sea, que puede haber alguna designación de un miembro de honor, que tenemos que conocer porque ahí ha hecho una labor especial por la profesión o por la nutrición, pero abrimos una candidatura cada año, se abren más plazas, se presentan los currículos, se estudian y entran los mejores. En este aspecto somos un poco como más democráticos para poder entrar en un cuerpo de académicos. La revista española de nutrición humana y dietética. La revista española de nutrición humana y dietética es una de nuestros fuertes. En el año 2008 yo era presidente de la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas y Martina Misera, vicepresidenta de la actual Arradermia, era tesorela. Y casi tuvimos que dimitir, porque aprobamos una de las más extraordinarias de 94.000 euros. Porque teníamos a unos dietistas y nutricionistas, que algunos los conoceréis por redes sociales, Eduardo García, uno de ellos, que se le ocurrió la idea de reconvertir nuestra revista en una revista sin conflicto de intereses, es decir, sin publicidad. Porque ya veíamos en el año 2008, precisamente, que estaban dejándome un conflicto con la ciencia y con la industria. Y en el año 2008, si me permiten, no había redes sociales, estaban empezando. No había organizaciones como las que hay ahora que defienden la dietética sin patrocinios. No había grandes gurús en redes sociales defendiendo los conflictos con la industria. Y un equipo directivo de 25 dietistas ya tomamos la decisión de pagar del bolsillo de todos los dietistas de este país la revista para declarar maligno de conflicto de intereses. Al día siguiente fuimos los únicos. Al mes siguiente fuimos los únicos. Al año siguiente fuimos los únicos. Han pasado ocho años y somos los únicos. O sea, me da mucha pena, pero a veces digo, bueno, somos muy heroicos, porque al final nadie ha seguido nuestro camino. Pero esta es la única revista libre de conflicto de intereses. Que ha provocado que sea la revista más leída en toda América Latina. En toda América Latina. Ahora hay lista de espera de casi un año para poder publicar en nuestra revista. Y es una revista que ha cogido mucho prestigio y que la pagan todos los miembros de la academia de su bolsillo. Y a veces nos llenamos la boca hablando en medios de comunicación y en redes sociales de los conflictos de intereses de algunas organizaciones con la industria. Y se nos olvida recordar que los nutricionistas estamos pagando la ciencia libre de conflictos de intereses. Los grupos de especialización que nos han costado un error ponerlos en marcha, y aquí está Olga, con muchas crisis, porque al fin y al cabo cuando las personas trabajamos para una organización y para sacar algo en marcha siempre es difícil cuando lo haces del tiempo fuera de tu trabajo. Para mí hoy es un honor y un orgullo que Olga presente un primer documento del grupo de especialización en nutrición pediátrica. Que os digo de verdad es maravilloso y que una de las principales autoras ha sido Olga. Y que se está presentando en todas las universidades y que se va a utilizar en los próximos años. Lo escucharemos luego. Por lo tanto, cuando terminéis el grado, si os apuntáis a la academia y queréis formar parte de un grupo de especialización, hay de deporte, de clínica, de restauración colectiva, de pediatría, y en breve se hablábamos de sostenibilidad, y seguramente también otros sobre alimentos y bebidas. Bueno, otra de las cosas que nos faltaba por hacer era crear una ONG, pero una ONG en la que también hemos tenido tres intentos. O sea, en tres ocasiones la ONG ha estado a punto de desaparecer. Y ahora estamos en el último intento, en el tercer e último intento de rescatarla. Por el momento hemos hecho un proyecto muy bonito en Gambia, con un presupuesto de 15.000 euros o mucho más, y hemos hecho una granja de miel de abejas, un comedor, una granja de verduras y frutas ecológicas y una granja de agua. Y durante dos años hemos estado ayudando a una comunidad en Gambia, desde España, con nutricionistas. Pero bueno, las ONG se requieren, también, que haya gente detrás, profesionalizada, trabajando, porque podemos mandar voluntarios, pero al final alguien desde aquí la tiene que dirigir. Y estamos ahora intentando sacar adelante nuestra ONG. Si alguien está interesado en la cooperación y al desarrollo, pues puede contactar con nosotros. Y aquí viene el buque estandarte de nuestra organización, la evidencia de nutrición. Como decía, nunca uno es profeta en su tierra. Hay ahora mismo dos grandes grupos de evidencia de nutrición en el mundo. La Academia Americana de Nutrición y Dietética, es uno. Y dietistas de Canadá, que se han irado con Reino Unido, Australia y Japón. Y España. Y hoy por hoy tengo que decir que la Academia es una de las organizaciones más vanguardistas y más especializada en el ámbito de la nutrición basada en la vivencia. Que a veces nuestros propios colegas de España no se dan cuenta. Tenemos a una de las personas que más saben de nutrición basada en la vivencia, que es Eduardo García y tenemos un equipo detrás importantísimo. Está tal punto que en Canadá estamos siendo traductores de todos los materiales que está publicando Canadá en castellano. Como he dicho antes, RedNube es una red de cooperación basada en la vivencia y que la vivencia de nutrición no es un estudio. La vivencia de nutrición requiere, para que os hagáis una idea, de estudiar diferentes trabajos científicos, eliminar a aquellos que no sean de calidad o que tengan algún sesgo o tengan algún conflicto, quedarse con los mejores y sobre eso concluir. Para que os hagáis una idea, se formula una pregunta. ¿Comer fruta previene el cáncer? Y a partir de allí hay una metodología de trabajo que dura entre ocho meses y un año y medio, incluso hasta cinco alguna pregunta ha costado responder. Y después de haber estudiado cientos y cientos de trabajos científicos y haberlos leído, o sea, lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros en nuestros lugares en la universidad, concluyen en una recomendación X. Para que os hagáis una idea, Canadá lleva 15 años con su portal de vivencia de nutrición y le ha costado 12 millones de dólares canadienses. Un nutricionista en Canadá paga al año por tener una licencia de vivencia de nutrición unos 340-380 dólares. Nosotros después de cuatro años de hacerle entender a Canadá que nosotros no le podíamos pedir 300 euros a un nutricionista español porque si ya está pagando 100 a la academia, ¿cómo le vamos a pedir 300 para lo total? Le hemos conseguido negociar unas licencias a 30 euros. Y ahora se han dado cuenta que si quieren entrar en el mundo de América Latina no pueden ir con los precios que tienen ellos porque obviamente un nutricionista va a dar lo mismo en Canadá que en España o que en Perú. Os animo a que entréis en RedDube, a que participéis y os animo a que hagáis los cursos de vivencia de nutrición. Y también aprovecho para hacer una comunicación a nuestra vicerectora para que se convenza al Ministerio que es importante modificar el plan de estudios para introducir ya la vivencia de nutrición en los planes de estudios porque va a ser el futuro para cualquier profesional de la salud. Tenemos también, que lo sepáis, se acaba de constituir una red de estudiantes que está funcionando de maravilla que se llame Students for Best RedDube. Estudiantes de nutrición de por toda Iberoamérica trabajando por la nutrición basada en la vivencia. También hemos llegado a un acuerdo con la Academia Americana de Nutrición y Dietética por la que todos nuestros miembros reciben gratuitamente una de las mejores revistas del mundo en nutrición. Yo no puedo decir que nuestra revista sea la mejor del mundo, es la más leída, sabemos por los datos que nos reportan en América Latina, en España y en Portugal, pero no es la mejor revista del mundo. La mejor revista del mundo de nutrición, que es de cuartil 1, es la revista de la Academia Americana de Nutrición. Simplemente por ser miembro, si os solicitáis, recibís en vuestro correo, la revista, el índice con todos los papers para poderlos leer. Y aquí tenéis el PEN, Practic Evidence in Nutrition. Es un portal, es una página web, donde tú accedes con una licencia y habrá cerca de 800, me parece, o 1000 preguntas resueltas. Significa que España, por ser colaborador oficial, puede hacer preguntas al PEN. Es decir, nosotros recogemos preguntas que nos llegan todos los días y formulamos preguntas al PEN. Oye, queremos saber si, yo qué sé, por ejemplo, la vitamina C o el cromo tienen un efecto cardioprotector. Bueno, hay un equipo en el PEN que analiza la pregunta, poca gente puede preguntar al PEN, nosotros sí, y si entienden que la pregunta merece la pena ser respondida, se pone en marcha la metodología de la nutrición basada en la evidencia. Tenéis que entender que desde el momento que el PEN acepte responder esa pregunta pueden pasar entre 1 a 5 años hasta que lleguemos a la solución final, porque necesitan tiempo para aplicar la metodología y estudiar. Pero es que aquí ya tenéis 800 preguntas-respuestas, incluso más, y las estamos traduciendo al español, incluso la arquitectura de la página web. Yo reconozco que lo he hecho. Me han llamado para dar una conferencia y digo, pues si algo me lo preparo, pues me meto en el portal de los kits. Alguno de vosotros seguro he entrado. Bueno, vamos a ver, ¿qué hay de diabetes y frutas? No. Con el tiempo, Eduardo me ha dicho, no, esto no puede ser, no podéis entrar en Google y poner, si os piden una conferencia o para preparar nuestro trabajo de fin de grado, tenéis que ir primero a las revistas, a los portales, a la biblioteca. Y ya cuando seáis profesionales, a la evidencia en nutrición, si tenéis que hacer planteamientos serios en cuanto a conferencias, ya sean dirigidas a expertos o a ciudadanos. Las dudas se resuelven en plataformas de bibliotecas, revistas o en plataformas de evidencia en nutrición, no en Google o en Consumer o en la página web que ha puesto Kellogg's y Coca-Cola a nuestra disposición. Lo digo porque yo, no me importa reconocerlo, lo he hecho en algún momento, desesperado, rápido, tengo que preparar algo y no. Muchas de esas preguntas están respondidas y yo, la verdad, desde que uso y tengo mi propia licencia del PEN, la visión de la nutrición me ha cambiado por completo. Quiero deciros que no es algo propio de la nutrición, también en cualquier otra ciencia, ya sea CARF, medicina, farmacia, está ahora mismo en el punto de mira la evidencia, la medicina basada en la evidencia. Formación, también estamos haciendo una gran campaña de formación, invitamos a las universidades a hacer formación con nosotros, no nos gusta hacer formación solos, nos gusta siempre hacerlos de la mano de una universidad, así que desde aquí invitamos a Isabel Pineda también a hacer formación con nosotros y desde luego, ya os va adelante, la formación presencial tiene unos días contados, al menos en nuestro colectivo profesional, porque cuesta mucho y sin embargo la formación a distancia online es la que más nos reclaman nuestros propios procesionales, obvio. Qué bonito poderlo decir en un foro de una universidad como la nuestra, que es online. Bien, tenemos también la organización de congresos, el próximo es en Madrid, está abierto todavía el plazo para presentar abstracts, aunque seáis estudiantes, os animo. Presentar un abstract y que te lo acepten es garantía de éxito en tu currículum, puntúa. Yo me he dado cuenta que lo que más me ha puntuado en mi currículum han sido los abstracts y comunicaciones orales presentados a los congresos. Tenéis que hacerlo porque es la única forma de invertir en la calidad científica y académica. Yo no sé si finalmente tenemos acceso a internet, no, ok. Os animo a que vengáis a Pamplona, en 2019, hay un congreso iberoamericano de nutrición y curiosamente el tema va a ser evidencia de nutrición. Por lo tanto va a ser una experiencia multicultural, con gente de habla hispana, de toda Iberoamérica, que será una experiencia maravillosa. Y también me gustaría invitar formalmente a la universidad, pues por ejemplo, para organizar una mesa sobre educación, que podría ser muy interesante. Sobre todo porque es una universidad online que puede tener miras a lo que es la formación online en toda Iberoamérica. Y ya, llegado a este punto, que no me puedo extender más que 10 minutos más, ¿vale? Ya voy a terminar. Termino con los conflictos de intereses económicos. Rápidamente es un documento que hemos elaborado nosotros. ¿Por qué? Bueno, este documento es autoría de Eduardo Valdía y de mi persona. Los dos lo hemos hecho y lo hemos redactado leyendo un montón de documentos de otras organizaciones que se han liberado de los conflictos de intereses. Hemos publicado un manifiesto solicitando a las organizaciones científicas que, por favor, o inicien un camino y se liberen de los conflictos de intereses, o si colaboran con la industria alimentaria y farmacéutica, que declaren públicamente los intereses que tienen por parte de las empresas, si van a estar haciendo posicionamientos o recomendaciones a la población. Nadie nos ha hecho caso tanto, ¿eh? Seguimos solos, muy solos. Y encima, luego, nuestros propios nutricionistas a veces nos acusan de estar colaborando con la industria, que dices, pero ¿cómo estás contando? Este es el manifiesto. El conflicto de interés, por favor, no es algo malo. Cada uno de los que estáis aquí presentes, ahora mismo estáis teniendo un conflicto de interés. Indudable. De hecho, es gracias a los conflictos de interés, que es algo propio y inherente a la naturaleza humana, que la civilización y la humanidad avanza. Sin ellos, no estaríamos en continua evolución. Por lo tanto, cuando hablamos de conflictos de interés, no hay que ponerse las manos en la cabeza. Simplemente, el problema de los conflictos de intereses es cuando no se declaren. Pero si yo estoy trabajando en la universidad de primera, yo lo que tengo que hacer cuando llego a la academia, si me piden algo de la universidad de primera es decir, señores, yo trabajo en la universidad de primera, entiendo que puedo participar en dar mi opinión, pero me tengo que inhibir en la votación porque tengo un conflicto de interés. ¿Es malo? No. Solamente hay que declararlo. Y el momento que lo declaras, desaparece. Y esto es algo que lo recogen todos los documentos internacionales sobre posicionamientos de conflictos de interés. El conflicto de interés económico es el más fácil. Si vierais el logo de Coca-Cola en la página de la academia, ¿qué pensaríais? ¿A qué es fácil? ¿A qué es fácil de entender? ¿Qué leches hace el logo de Coca-Cola en la página de la academia? ¿Verdad que uno puede entender? ¿Les están pagando? El conflicto de interés económico, que es del que nos hemos liberado, es el conflicto menos peligroso, pero recogido en todos los peifas internacionales. Los conflictos más peligrosos son los de ego y competitividad, el ideológico y el político y el de índole religioso. ¿Por qué? Porque es fácil que un ciudadano vea en un momento puntual el logo de McDonald's, en nuestra organización de Nestlé, de Vicentury, de cualquier empresa con la que nosotros tenemos incluido con Coca-Cola una relación buenísima ahora, porque podemos hablar de tú a tú sin conflicto de interés económico, pero si realmente hubiera una colaboración económica del ciudadano es fácil que detecte el conflicto de interés. Si esta persona trabaja con una chapa de una empresa determinada, puede estar comprada. Los que realmente son peligrosos son los conflictos de ego, competitividad, ideológico, político o religioso, porque el ciudadano no los puede detectar. Esos son los problemáticos. ¿Y qué es un conflicto de ego? Yo soy mejor que tú. Y te lo voy a demostrar en mi Twitter. ¿Qué es de competitividad? Establezco una relación de competencia con esta universidad, con este colegio profesional, con esta organización científica. Y en esta relación de competitividad yo me hago fuerte y gano más reputación y más followers y más credibilidad a costa de mancillar el honor de otras organizaciones. Ese es un conflicto de competitividad. Yo lo veo con los días en las redes sociales, ¿eh? Con personas muy famosas, que a costa de golpear a organizaciones, por ejemplo, meterse con Nestlé, con Unilever o Coca-Cola. ¿A qué si pensáis que van a responder? Es que es lo más fácil para hacerse famoso. La cuestión es, ¿lo estamos haciendo en base al interés público o lo estamos haciendo para garantizarnos una cuenta de Twitter bien llena de followers? Que luego al final va a rendir en mi bolsillo y en mi economía personal. Cuando de repente hablamos de alimentación y formamos parte de un grupo político o de una ideología, la alimentación la estamos politizando. Yo lo único que estoy viendo en redes sociales es que en la alimentación prácticamente ya hay alimentación de derechas, de izquierdas, del PP, del PSOE, de Podemos y prácticamente puedes ir leyendo cómo escriben en los post y decir, este vota a este partido seguro. Te puedes equivocar. Pero el problema es que el ciudadano está recibiendo esa información. ¿Hasta qué punto yo estoy dejando influenciar mi ideología política en mi discurso a la población? Esto es un conflicto de interés grave. Y el religioso también. ¿Hasta qué punto yo, siendo de una religión, estoy haciendo una prescripción dietética a otra persona de otra religión y no estoy actuando correctamente? Por lo tanto, no es el problema en nuestro país de la nutrición en los intereses económicos. Se pueden declarar. Los conflictos realmente peligrosos son los que estamos viendo ahora mismo ante los medios de comunicación y sobre todo en redes sociales de colegas nuestros discursos que ahora mismo están haciendo grandes discursos con claros conflictos de interés que no declaran. Y el problema no es que los tengan, es que no los declaran. Y ese es el problema. Nosotros dimos el paso por dos grandes motivos. Uno, porque sabíamos que había empresas que estaban haciendo mal las cosas con sociedades científicas. Había empresas que compraban la voluntad de algunos científicos. Y el segundo, porque empezamos a detectar que dietistas nutricionistas estaban haciendo mal las cosas. Y estaban acusando a la industria o acusándola injustamente para poder ganar mayor credibilidad ante la opinión pública. Y eso, en nuestro código ético, está pegado. Cualquier dietista nutricionista que esté contribuyendo a la alarma social o a facilitar una mentira en contra de una industria alimentaria podría estar perfectamente expedientado por nuestro código dentológico. Y no podemos hacer las cosas sin respetar nuestro código dentológico. Y nosotros, como organización, entendíamos que si estábamos financiados por la industria, no podíamos ser juez y parte. Y no podíamos decir a un colega nuestro, ¿te estás equivocando? Porque ese día te dirán, claro, estoy hablando mal de esta empresa porque a ti te paga. Y también tenemos que poder ir a la industria a decirle, esto que has hecho con esta sociedad científica o con este colega de profesión no está bien hecho. Y la única forma fue liberarnos de los conflictos de interés. Y eso no significa no tener relación con la industria, porque hemos querido mantener el diálogo abierto. ¿Cómo? Hemos visto otras experiencias en otros países y queremos mantener el diálogo abierto en nuestro Congreso. Y es en el Congreso donde invitamos a participar de la industria. Y ahora diréis, claro, y que en el Congreso hacéis en agosto y os tiráis todo el dinero. No. Y ahí le hemos roto los esquemas a muchos nutricionistas que están en contra de la industria. La industria viene a nuestro Congreso, participa y los beneficios que obtenemos de la industria los entregamos a terceras organizaciones. Porque el objetivo es dialogar con ellos, no enriquecernos a costadillas. Porque el objetivo es que los nutricionistas puedan hablar con la industria. Porque al fin y al cabo, en vuestras casas, todos los ciudadanos de este país dan al supermercado con el carrito y van a poner esos alimentos en la cesta de la compra. ¿Y cómo lo hacemos? Conocamos un concurso que se llama Tú eliges, tú decides. Se vota la organización donde se quiere que vayan los beneficios y se entrega. Y hemos permitido organizar un Congreso y que la industria pueda presentar sus productos y entrar en diálogo permanente con los dietistas nutricionistas. Esto de romper con la industria, vaya, es lo peor que podemos hacer si queremos garantizar una correcta nutrición para nuestra población. Bueno, no voy a ir más allá. Estos son los logos. Sí, mira, para que veáis que tenemos a nuestro Consejo aleccionado. Una de las cosas también que hemos visto muy conflictivas, porque claro, cuando uno se pone a hablar en cualquier ámbito, pero especialmente en redes sociales, de los conflictos con la industria, hay que leer, hay que estudiar y hay que ver qué hay publicado al respecto. Todos los documentos internacionales que leímos y nacionales concluían que lo más peligroso en el conflicto de interés, aparte del de ego, de competitividad ideológico-religioso, es el de la formación. Cuando en un programa científico, una empresa compra un espacio. ¿Qué hemos hecho nosotros? Abrir algún curso de méritos, es decir, las empresas entran en nuestro congreso y les abrimos una especie de abstract ciego. Ellos presentan un resumen y el comité científico hace una valoración ciega de todos los abstracts presentados por la industria y los mejores puntuados se presentan en una mesa claramente identificada como mesa de la industria para que aquellos que quieran puedan ir y los que no, que no vayan. Y bueno, el gran éxito que hemos tenido es que recientemente la Comisión Nacional de Formación Continuada de las Comisiones Sanitarias nos ha acreditado esa mesa. Algo histórico. Nos han acreditado una mesa donde viene a hablar la industria. ¿Por qué? Porque se ha hecho una selección a ciegas. Bien, estos son los logos que hemos creado para distinguir de alguna manera nuestra organización de que es una entidad libre de conflictos de intereses. Libre de conflictos de intereses económicos. No significa estar peleados con la industria. Bueno, yo me voy a quedar aquí porque si no podéis ir hablando más y me van a matar porque he estrellado bastante mi tiempo, ¿vale? En diez minutos largos. Entonces sí que os quiero transmitir que me gustaría animaros a trabajar por una profesión transparente. Tenéis en la página web de la Academia documentos para poderos descargar y poder hacer vuestra declaración de libre de conflictos de intereses. Hay sociedades científicas que han decidido trabajar libremente con la industria. Lo vamos a respetar. Lo único que le vamos a pedir es que declaren esos conflictos. Pero lo que no puede ser es que estemos exigiendo al de al lado que nos declare esos conflictos de intereses si cada uno de nosotros no lo hacemos. Porque a mí me gustaría ver los conflictos de intereses que tienen algunos de estos gurús que están en redes sociales y que luego no tienen ningún tipo de escrúpulo en promover un producto. Porque, por el hecho de que sea de una marca en concreto, o sea un alimento vegetal, no le exime de ese conflicto de interés. Entonces, es muy importante que trabajemos todos con una profesión más transparente y sí que os quiero pedir que seáis críticos, por favor, críticos con lo que veáis fuera de la universidad y que recurráis precisamente a aquellas personas que llevan años trabajando en la universidad. publicar un post es una noche. Publicar un artículo en una revista cuartil 1 te puede llevar dos años. A mí me ha costado dos años publicar en una revista cuartil 1. Hacer un post o un que puede tardar segundos. ¡Gracias! Aplausos Aplausos Verd... A Aplausos 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 Ya se puede crear un Consejo General y en ese momento la asociación deja de tener sentido. ¿Qué es lo que hacemos? Separar la profesión en dos. Le dejamos a la academia toda la parte científica y en el Consejo General y en los colegios nos quedamos con la parte dura, con la parte política, con la parte de reclamar a los políticos que queremos plazas, participar en todos los proyectos de ley y normativos y todo este tipo de cosas. Entonces, de esa situación que os ha planteado Yusepe, de que comenzamos con la Universidad del País Vasco, con un título propio al año siguiente en la Universidad de Navarra, pues poco a poco la cosa ha ido cambiando mucho. Y hoy día lo que tenemos es asociaciones o colegios autonómicos en todas las autonomías. Las que tienen el logotipo este amarillito son colegios oficiales y las que tienen las leyes, detrás de él son asociaciones, asociaciones que todas ellas han solicitado ya la creación de su colegio autonómico. Y además de tener esto, tenemos también asociaciones que agrupan a estudiantes. Y yo sé que quizá esta universidad es un poco peculiar, pero no por ello vamos a dejar de invitaros a que creéis vuestra asociación de estudiantes. Aquí tenéis todas las que existen, veis que tenemos en Galicia, en Castilla y León, en Andalucía hay varias, en Cataluña, en Alicante, y están todas agrupadas en la Federación CETRO, que las agrupa todas ellas, a nivel estatal. Además de esto, de esta situación en la que cuando éramos un título propio, solo teníamos tres universidades, pues vemos que la cosa ha cambiado mucho. Mirad cuántos bibliotees, cada bibliote representa una universidad. Entonces, fijaros que es que hemos pasado de tres a creo que ahora mismo son 22, 23 universidades. Me parece una cosa, un aumento muy espectacular. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, estamos lanzando dietistas-nutricionistas al mercado laboral a un ritmo impresionante. Estamos saliendo muchos egresados todos los años y esto hace que tengamos una masa crítica importante, ¿no? Que ya tenemos que empezar a reclamar nuestro espacio en las instituciones y sobre todo el tema de las plazas públicas que sobran caballo de batalla que queremos. Y esta sería un poquito la situación en ese sentido. De cara a crear una plaza pública por posición, lo primero que necesitamos es que se nos reconozca nuestra categoría profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que el departamento de salud correspondiente diga cuál es el lugar en el que se va a ubicar el dietista-nutricionista en su sistema autonómico de salud público. Y a partir de ahí definir funciones para poder crear plazas. Ahora mismo, estas serían un poco las convocatorias que tenemos. La mayoría de plazas públicas está la gente con becas. Pero bueno, ya vamos empezando a ver que hay cambios. Ha habido una primera oposición en Navarra. Hay una oposición en breve en Murcia. Hay bolsas de sustitución que, bueno, no están trabajando mucho en diversas autonomías. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, hay bastantes dietistas que lo que tienen es una plaza genérica de diplomado sanitario. Y luego lo que les piden es como perfil concreto de acceso que seas dietista-nutricionista. Entonces, bueno, este es el gran caballo de batalla que tenemos ahora mismo en el Consejo General y en los colegios. Y bueno, lo bueno que tiene la segunda es que Giuseppe ya te ha contado parte de tu ponencia. Esto es un poquito esta historia de la profesión, ¿no? Lo que él nos decía que es muy importante saber de dónde venimos, de qué situación tan precaria venimos. Que tú decías, soy dietista. ¿El qué? Dentista. Cuando no te llamaban el cocinero dietético y cosas de estas, ¿no? O sea, una situación realmente muy precaria. Empezamos eso. Con los títulos privados y a la vez prácticamente en simultáneo esas enfermeras que se habían en la Francia crean la Asociación Estadio de Dietistas. En el 98, por fin, después de 10 años de título propio, que se dice rápido, se crea por fin la diplomatura oficial y en seguida las primeras universidades empiezan a impartir el título. Y ese es el momento en el que se produce ese boom y pasamos en pocos años de 3 a 20 pico. El siguiente hito de la profesión fue el año 2003, que conemos con 20 y 7, en cada momento procesal de la creación de la ley desaparecíamos. Entonces nos teníamos que pelear para volver a entrar. Y finalmente, por fin, la ley 44-2003 de Ordenación de Profesiones Sanitarias recoge en el artículo 7.2.g al dietista-nutricionista como un profesional sanitario de nivel diplomado en aquel momento. De manera paralela, esas primeras asociaciones, que nos empezamos a crear en torno al año 2000, empezamos a obtener frutos. Y en la barra se consigue en el año 2004 el primer colegio. Esto es así por todo el tema de las transferencias autonómicas. La competencia está en las autonomías, entonces tenemos que crear una asociación en cada autonomía que sea quien solicite la creación del colegio oficial. Y una vez que ya hay más de dos, es cuando podemos dar el paso a solicitar la creación del Consejo General. Todo esto en sus respectivos parlamentos. Primero los parlamentos autonómicos y para el Consejo General el Parlamento Estatal, el Congreso de los Diputados. Seguimos avanzando y llegada la reforma de los títulos universitarios y europeos, y en el año 2009 con la orden CIN, pasamos a ser un grado, con todo el tema de las adaptaciones y demás. Muy importante también, en el año 2010, en el Senado se hace una ponencia de estudio sobre las necesidades de personal del sistema sanitario público. Bueno, ahí intervinieron un montón de ponentes y entre sus conclusiones, lo que decía es que había fundamentalmente dos profesiones que estábamos muy infra representadas en el Sistema Nacional de Salud. Por una parte eran los psicólogos, que están presentes, pero que realmente haría falta muchos más. Y por otra parte los dietistas, que es que ni siquiera están. Entonces, ya desde el año 2010, el propio gobierno está reconociendo que hay un déficit de profesionales. A la vez que en muchas universidades públicas se está haciendo una inversión en formar estos profesionales que nos tenemos que dedicar necesariamente al trabajo por cuenta ajena o al autoempleo como autónomos. En 2011 se produce este cambio, ya viendo que teníamos unos cuantos dietistas, doctores suficientes, planteamos. Bueno, perdón, en 2011 me salto a la derecha. En 2011 decidimos hacer esta separación porque ya teníamos seis colegios oficiales aprobados y ya es el momento de dar el salto al Consejo General. Y, muy importante, planteamos unos recursos contra las órdenes fin de enfermería y farmacia, que perdimos. Pero a veces una derrota es una gran victoria. ¿Y por qué digo esto? En sus sentencias, el Tribunal Supremo lo que dice es que efectivamente estos profesionales tienen competencias en nutrición, pero que para el ejercicio de la nutrición de una manera más profunda, el requisito indispensable, el programa de nutrición humana y biotética. Entonces esto, aunque perdimos esos recursos, realmente fue una victoria. Bueno, al año siguiente ya, después, claro, una vez que disuelves la asociación, pues necesitas un tiempo para regular papeles y estas cosas. Y damos paso a la Fundación Española de Dietistas, que ya se queda por esta parte científica, que es la chula, y al Consejo General. Y de manera muy rápida, en apenas no llevados años, conseguimos que se aprobara la Ley de Creación del Consejo General. Y yo creo que esto fue fruto del acierto. Cuando, pasado un año, desde que habíamos solicitado la ley, nos reunimos con el director de Ordenación Sanitaria, y nos dice, claro, la ley está ahí encima, la mesa, desde hace un año. Y nos dijo, no nos esperéis, no os podemos negar la creación del Consejo General, pero no es una ley que tenga un interés político. Iros a un notario con estos estatutos que nos habéis presentado, y comenzad a trabajar. Y eso hicimos. Y yo creo que este ha sido el punto diferencial frente a otras profesiones que consiguió que en menos de dos años tuviéramos la ley aprobada. Ahora estamos en el siguiente trámite de que nos publiquen los estatutos provisionales en el boletín oficial del Estado. Bueno, yo sé que os he ido contando un poco, ¿no? Hemos pasado de la Fundación Española a Fundación Española, y posteriormente, una vez que hemos visto que ya había un volumen importante de dietistas doctorados a la academia, y el Consejo General de Dietistas Nutricionistas de España, que es esta entidad que constituimos ante notario, una vez que se ha publicado la ley y que pongamos todo en marcha, en base a los estatutos provisionales, da paso el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas, que es la denominación oficial que le da la ley. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues como os decía, tenemos ya, o con lo mismo que os venía en la primera diapositiva, tenemos 13 colegios oficiales, 4 asociaciones, hay 25 universidades, 14 públicas y 11 privadas que están impartiendo un grado, y 10 asociaciones de estudiantes, por lo cual, creo que está muy bien que seamos capaces de organizarnos tanto, y yo creo que esto es un poco también lo que yo siempre os contaba, el reconocimiento, siendo una profesión tan joven, que todavía a nivel de administración pública nos queda tanto por avanzar, que nos lunean tanto, pero sin embargo, estamos teniendo una capacidad de organización que están reconociendo todos nuestros problemas a nivel mundial, que nos han encargado, por ejemplo, la Organización del Día Mundial y el dietista-murricionista se ha liderado desde España, es un éxito. ¿Cuál es la normativa un poco que regula nuestra profesión? Yo cuando estudiaba y daba legislación decía, ¿esto para qué sigue? Pero sí que es cierto que cuando te enfrentas al mundo real, te das cuenta que tienes que conocer el marco normativo en el que te mueves, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, serían un poquito las más importantes. Por una parte, estaría el Real Decreto que autoriza la apertura de centros sanitarios. Es decir, cuando finalicéis la carrera y os queráis poner una consulta propia, no podéis abrir las puertas y ya está. Hay que solicitar una serie de autorizaciones. Entre ellas, el Decreto de Centros Sanitarios. Aquí estamos trabajando desde el Consejo General, porque si veis el decreto, no sé si es un número de luz aquí, si veis el decreto, la fecha es de 10 de octubre de 2003, pero la Ley de Profesiones Sanitarias es de 21 de noviembre de 2003. Apenas mes y medio de diferencia. ¿Cuál es el problema? Bueno, que en esta, tú te vas a ver las unidades asistenciales que se llaman y tú ves la unidad enfermería. Unidad asistencial que debajo la supervisión de un enfermero. Unidad de fisioterapia. Unidad asistencial que debajo la supervisión de un fisioterapeuta. Unidad U11, nutrición y dietética. Unidad asistencial que debajo la supervisión de un facultativo atiende la alimentación de las personas ingresadas. Y esto nos pone un problema muy gordo a la edad de autorizar nuestras consultas. Porque hay autonomías como Neuskadi y la mía, que nos dicen, no, sois facultativos, pero yo no puedo obviar que aquí aparece la palabra ingreso, persona ingresada, con lo cual no te puedo dar una U11, y entonces nos dan una U900. Hay autonomías que lo del ingreso, decimos, lo vamos a obviar, y te dan una U11, y hay autonomías que no te dan nada. Y tienes que abrir la consulta, pues como puedes, sin esta autorización. Entonces, este es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos desde el Consejo General. Luego tenemos que conocer la red ZIM, que nos dice qué es lo que podemos y qué es lo que podemos hacer, cuáles son nuestras competencias. Y tenemos que conocer también qué es un colegio oficial, qué es una asociación, para qué nos sirven. Pero muchas veces cuando la gente termina la carta, te dicen, ¿para qué voy a colegiar? ¿Para qué voy a pagar el dinero? Esto también, ¿qué me ayuda? Bueno, pues un poquito esto sería los fines de los colegios y asociaciones. No es los millones de enteros, porque todos vemos lo que hay. Pero sí que hay cuestiones que a mí me gusta siempre señalar. Ay, perdón. Para mí esto es fundamental. Los colegios oficiales son corporaciones de derecho público. Y claro que tenemos que defender y tenemos que proteger a nuestros colegianos. Pero tenemos que proteger al ciudadano frente a la maltaxis de nuestros propios colegas y también frente al intrusismo. Es una de nuestras tareas fundamentales. La formación profesional, que nosotros la estamos haciendo en colaboración con la academia. Cualquier profesional sanitario tiene la obligación de odontológica de formarse a lo largo de su carrera, de su vida laboral. Y en esto los colegios tenemos la obligación de ayudar. Ordenar el ejercicio de la profesión. Controlar que la gente solicite bien su licencia en el centro sanitario o que tenga contratado su seguro de responsabilidad civil. Este tipo de cuestiones. Llevar un registro público de editistas para que el ciudadano cuando acceda a nuestra página web pueda ver si esa persona a la que está pudiendo consulta es dietista colegiado o no lo es. Porque el estar colegiado con una formación continuada y con tu colegio que te está asegurando que estás asegurado y todas estas cosas es una garantía para el ciudadano. Asesoramiento. Cuando no se quiere montar una consulta que está muy perdido, que muchas veces es algo que no nos informan demasiado bien en las universidades. Oye, ¿qué tengo que hacer para emprender, para montarme mi gabinete? Los colegios tenemos también ahí un papel importante. Y esto que es algo perlalmente a nivel de calle importa mucho y interesa mucho tramitar las denuncias contra el intrusismo. A veces no se diga luego como si estuviéramos vaciando el océano a base de cubos. Pero bueno, es el trabajo que nos toca hacer. Luchar contra los intrusos que como Josep decía son muchos, ¿no? La vecina del quinto, el de la tienda de Abao, el que es que se ha metido con uno que le explicó y se dedican a vender batidos. Quiero decir, los casos de infusismo son muchos y muy variados y muy difíciles de combatir. ¿Cómo lo hacemos todo este proceso a lo largo del tiempo? Bueno, pues tenemos que conseguir que tengamos colegio en todas las autonomías. Ya casi, casi lo tenemos. Ya las cuatro que quedan yo creo que en breve tendrán su colegio. Tenemos que lograr esa categoría profesional que en las regulaciones de los profesionales sanitarios de los servicios de salud pública autonómicos aparezca la figura del dietista-nutricionista y con sus funciones. Pelearnos por las plazas públicas pero en todos los ámbitos. Porque muchas veces pensamos en la plaza pública en el hospital pero también son muy importantes las plazas públicas en atención primaria. También son muy importantes las plazas públicas en los departamentos de salud pública. Fijaos si un dietista-nutricionista no tendrá que decir muchas cosas en campañas que pueden estar relacionadas con hábitos de vida saludable, con prevención de la obesidad, tenemos mucho trabajo ahí. Formación de calidad para lo cual estamos viendo de la mano de la academia y vigilar que nuestros dietistas trabajen correctamente en el marco de la ley y de la ética profesional. ¿Por qué es importante colegiarse? Tenemos que tener en cuenta que la colegiación dependiendo de la autonomía es obligatoria o no. Todas las autonomías con colegios previos a 2009 tienen colegiación obligatoria y las posteriores tenemos colegiación voluntaria. Entonces, a ese profesional que no está obligado a colegiarse ¿por qué? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Qué le aporta? Pues porque es una garantía de calidad de que su paciente cuando acude a su consulta sepa que está ante un profesional bien formado, ante un profesional que conoce su código deontológico y actúa en base a él que tiene su registro sanitario en nombre que tiene su seguro de responsabilidad civil profesional por si en un momento dado comete una negligencia o sufre una denuncia por este tipo de cosas es importante. Al final es una serie de cuestiones que están ahí que se aglutinan en torno a los colegios. Se garantiza la calidad se da una confianza al ciudadano de que esa persona está colegiada y está haciendo las cosas bien. Que hay una seriedad, que hay un trabajo. ¿Cuáles son los beneficios para el colegiado? Pues un poquito lo que se está documentando. Bolsa de trabajo, formación, la defensa individual y colectiva. Muchas veces tengo un colegiado que te llama... A mí recientemente me llamó la colegiada que su marido había accedido a sus estudiantes. Fijaros el papelón. Y ahí el colegio está para ayudar, para ayudar, para representar al colectivo entre las instituciones y exigir lo que nos corresponde. Pero claro, nosotros, los colegios octubres, llegamos a nuestro nivel en el autonómico. Por eso necesitamos un consejo general que nos represente en aquellas leyes que tengan rango estatal y en aquellas cuestiones que dependan del ministerio. que nos permita, por ejemplo, utilizar la marca de dietista-nutricionista, este circulito amarillo con las hojitas que píais al principio, pues lo podemos utilizar todos con nuestro nombre y apellido y nuestro nombre de colegiado y es una garantía para el ciudadano. Nos permite estar representados en todos esos organismos de ámbito internacional que abrocan a la profesión, la IDDA, la EFAC. Nos permite en esa línea también que decía de estar registrados y mientras eso llega pues registrar nuestra consulta de manera voluntaria con una especie de Q de calidad para que el ciudadano que acude a mi consulta tenga claro que le está atendiendo una persona seria. ¿Cuáles son las obligaciones del colegial? Me estás diciendo que me obligue que me colegie pero ¿y esto a mí que me supone? Lógicamente hay que pagar la vota. No se puede ir. Pero también nos permite otro tipo de cuestiones como por ejemplo colaborar en comisiones de trabajo en las que participar con otros colegas expertos en un mismo tema y actuar juntos en pro de la profesión. Denunciar el intrusismo. Todo colegiado está obligado a cuando conoce un caso de intrusismo comunicarlo con la mayor cantidad de datos posibles al colegio. Una cosa muy importante asistir a las asambleas. A las personas que estamos en juntas de gobierno nos descorazonan mucho después de un año de trabajo llegar a las asambleas y que te vengan dos, tres, cuatro colegiados. Y eso me digo que sea para decirnos lo mal que lo hacemos pero venid por favor. y luego participar y beneficiarse en los convenios que pueda tener accionados el colegio de descuentos para la compra de materia de consulta o descuentos en comercios generales. Todo este tipo de cuestiones. O convenios con otras entidades a nivel un poco más científico que se puedan hacer colaboraciones. Esto es un poquito una tabla de si se cumplieran bueno, Joseco fue quien hizo la ponencia en el Senado en el año 2003 y ahí se presentaron digamos unas cifras ¿no? ¿Cuál es el número de dietistas que consideramos que tendría que haber? Que a ver, pues tantos en atención primaria tantos en especializada. Un poco aplicándose el criterio por ejemplo en Pamplona Capital pues en atención primaria harían falta cuatro plazas en especializada catorce luego en ciertas especialidades tendríamos pero fijaros que al final estamos hablando que en Pamplona Capital una ciudad no es demasiado grande pues le generan 200.000 habitantes estamos hablando de 30.000 plazas. Es decir si las autoridades sanitarias sacaran realmente todas las plazas que hace falta sacar tendríamos un futuro profesional yo creo que muy digno. También bueno aquí se hizo la misma extrapolación pero si estamos hablando de toda la comunidad madrensiana oiga 500 y pico dietistas esto a nivel estatal es mucho es mucho mucho profesional trabajando y esto es un poquito las cuestiones en las que estamos ahora mismo trabajando desde el consejo general que tampoco las voy a leer todas porque no quiero aburriros demasiado pero bueno sí que estamos intentando hacer una cocción de todos los colegios autonómicos modificar este decreto de acreditación de consultas que os comentaba para cambiar esa palabra facultativo por dietista nutricionista y que desaparezca también la mención al ingreso regular el ejercicio y la profesión el IAE es muy importante cuando tú inicias tu actividad como autónomo tienes que ir a Hacienda a darte de alta en impostar actividades económicas bueno pues ahí estamos en un epígrafe viejísimo que bromatólogos dietistas masajistas ¿qué es lo que pasa? IVA claro IVA del 21% entonces empieza a darla a pelearte con el funcionario de Hacienda para decirle que yo estoy exento porque soy una profesión sanitaria porque yo le hago son tratamientos entonces esto es muy importante también y estamos ahí peleando muy fuerte para que nos hagan un epígrafe propio y dejar de tener este problema intentamos también intentamos también la colegiación obligatoria en todas las autonomías tendrás normativas propias que se nos reconozca al mismo nivel que otras profesiones sanitarias y luego por ejemplo y ya que estamos en una universidad estos apartados finales que el dietista se incorpore como docente y en este sentido yo creo que tenemos que felicitar a la Isabel I porque hay muchos dietistas y nutricionistas en proporción dando clase es importante es importante si tú vas a medicina el 90% de los profesores serán médicos pues nuestro objetivo tiene que ser ese también que los dietistas lleguemos a la docencia universitaria que saquemos doctorados que con el tiempo tengamos catedráticos este es un proceso en el que tenemos que ayudar desde el Consejo General por supuesto el dietista en la salud pública la sanidad pública en general y también en la educación estamos muy alineados con que la alimentación se tiene que tratar desde chiquitines y tenemos que estar presentes en las escuelas este es un poco el día del dietista lo que hemos estado haciendo estos últimos años que fue un encargo de la conferencia mundial estos son un poquito los temas que que hemos ido tratando pues cáncer diabetes legumbres esta es la de este año que es un dietista nutricionista estos materiales están todos en la página web del día mundial del dietista nutricionista son descargables hay conferencias hay dípticos hay pósters os los podéis descargar utilizarlos difundirlos por favor porque yo creo que además están están muy chulos la verdad es que han tenido muy buena acogida y luego tenéis también aquí no está tenéis algún otro material sobre el día del agua hay materiales muy chulos que se han elaborado en colaboración con la academia el tema del intrusismo que es algo que nos preocupa siempre mucho y como os comentaba realmente muy complicado de de luchar contra ello es complicado porque lo que se pide es una pena de multa la inhabilitación pero claro incluso eso es lo que os quería señalar estamos pidiendo prisión entonces claro para que un juez mande a alguien a la cárcel por intrusismo realmente es muy complicado es muy difícil conseguir pruebas para poder trabajar en esta línea pero bueno poco a poco vamos haciendo cosas igual se intenta también afrontar desde otros ángulos como puede ser desde la publicidad sanitaria que si vemos una publicidad sanitaria que no tiene su correspondiente registro se denuncia para obligar a que se retire pero bueno es una tarea muy costosa y que luego tiene también esa dificultad y claro estamos pidiendo penas de cárcel y esto es una cosa muy seria y hay que demostrar que realmente se ha causado un daño al ciudadano al usuario bueno luego es de un poco una invitación a que penséis que queréis hacer cuando terminéis la carrera quiero ser estudiando quiero ser docente quiero hacer un máster quiero llegar al doctorado quienes son mis referentes estas personas de redes sociales o mira esta profesora que me dio esta asignatura me parece que es un chapo por ella voy a fijarme como he hecho unas cosas voy a preguntar voy a pedir consejo quiero hacer unas prácticas quiero irme al extranjero quiero colegiarme que me aporta la colegiación que me aporta el ser de la academia donde está la evidencia científica esto sí que es básico también para el consejo general no se puede hacer una buena praxis profesional si no no lo hace de la mano de la evidencia científica que es lo que busco busco la excelencia en mi profesión busco hacer las cosas lo mejor posible o mira yo lo que quiero es trabajo mis ocho horas no voy a mi casa y no quiero problemas ¿siento que tengo una responsabilidad para toda profesión? siento que soy dietista-nutricionista o estudiando nutrición o manía dietética es decir me quiero implicar con mi colegio con mi asociación trabajar activamente yo siempre digo que los colegios somos las personas que los conformamos no tenemos una estructura económica potente que nos permita tener personal entonces en la medida que los dietistas-nutricionistas nos implicamos podremos tener colegios y asociaciones más potentes ¿cuáles son las principales salidas profesionales? bueno realmente hoy día la mayoría de la gente está trabajando en el ámbito clínico a nivel personal no sé cómo viene de tiempo yo sé o en restauración colectiva pero tenemos otras vías tenemos la investigación la docencia en la que cada vez vamos viendo más dietistas tenemos la salud pública tenemos como se ha contado IUSEC con la ONG de la academia la vía de la cooperación al desarrollo es decir nos podemos plantear cosas esto es un poco como la EFAD la Federación Europea clasifica a los dietistas ¿no? qué tipos de dietistas hay que al final lo que hace es tres grandes logias el clínico el administrativo y el comunitario cada uno de ellos con distinto tipo de de perfiles y la IKDA lo que hace esto sería yo creo que la IKDA es el estándar al que al que todos nos gustaría llegar ¿no? porque cuando yo veo 500 horas de prácticas con un dietista nutricionista experimentado o sea es que ojalá ojalá llegue el día que seamos capaces de hacer esto porque esto puede decir que tenemos plazas y sanidad pública porque es la única vía real la más factible para poder acceder a esto que seamos dietistas que revisemos nuestra práctica dietética con respeto al individuo a sus creencias a sus opiniones con una práctica colaborativa con el apoyo de de otros colegas o incluso de otras profesiones que puedan estar trabajando en torno a la nutrición y darnos un apoyo y esto es un poco el organigrame en este consejo general cómo nos organizamos qué estructura tenemos pues tendríamos la comisión ejecutiva que somos las siete personas que hacemos un poco el trabajo del día a día tenemos un pleno en el que estamos esta comisión ejecutiva pero luego tenemos una serie de vocales para que nos dan su opinión y nos aportan su experiencia y sus conocimientos que serían pues una comisión de ética un vocal de empleo un vocal de universidades un vocal de jubilados porque poquitos pero ya empezamos a tener algo jubilado y la academia y luego estaríamos y aquí están también unas asociaciones esas asociaciones que todavía no tienen colegio desde el consejo no las queremos dar de lado las queremos apoyar las queremos ayudar en este proceso y por eso están en nuestro pleno del consejo general para trabajar todos juntos y luego tenemos una asamblea en la que estamos tres personas de cada colegio para controlar un poco todo este trabajo que se hace desde desde la comisión ejecutiva y esta son un poco que ya hemos ido adelantando entre Giuseppe y yo en otros momentos las organizaciones a las que pertenecemos a la EFAD a nivel mundial que bueno pues no pagamos mucho pero hay que pagar una cuenta a la EFAD a nivel europeo y en España no hemos entrado pues porque ya veis que la cuota es para pensársela pero estamos en contacto permanente con la Unión Profesional que es una abrogación de consejos generales no solo de profesiones sanitarias sino de muchas profesiones que tienen colegios ¿no? y ahí están incluidas todas las profesiones colegiadas ¿cuál es un poquito la conclusión? que hay que formarse tanto en formación reglada como no reglada hay que formarse a lo largo de la vida siempre desde desde la evidencia hay que trabajar con profesionalidad con nuestro registro sanitario nuestra realización nuestro seguro de responsabilidad civil con ética cumpliendo el código deontológico de la profesión que os invito a leerlo está en la página web del consejo general colgado y por mi parte pues nada más muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias. Este es el documento, intentaré no extenderme mucho porque ya veo que podéis estar cansados de tener esta atención plena. Entonces haré un poco un resumen porque de hecho es la presentación y luego vosotros a través de la web de la Academia os lo podréis descartar. Entonces este es el documento de texturas evolutivas que se ha hecho con cuatro personas, nutricionistas dietistas. Entonces este documento está hecho desde el grupo de especialización de nutrición pediátrica y había diferentes secciones y la sección que trataba todo el tema de alergias alimentarias, alimentación en bebés, embarazo, etc. Entonces ya decidimos comenzar por aquí porque existe una controversia a nivel actual de cómo alimentar a los niños, de si utilizar el método actual de Baby with Winnie, que es el que los niños se alimentan desde los seis meses a trocitos de ellos solos, o bien el clásico de los niños, o bien el clásico de potitos. Entonces como vimos que hay una problemática entre que los padres, enfermeros, pediatras no se ponían de acuerdo, pues decidimos empezar y que nuestro primer documento fuese este. Entonces el objetivo era, bueno, había varios objetivos, pero serían los siguientes. Uno sería encontrar texturas evolutivas pero que se adaptasen a la evolución del niño, luego que estas texturas al mismo tiempo fuesen flexibles y que se pudiesen adaptar a cada bebé, porque cada persona es un mundo y los bebés también son personas, evidentemente. Luego también fue analizar el método este que os he comentado, el Baby with Winnie, para que no lo conozca, para saber si las texturas que ofrece son aptas para los niños o no. En este documento no pretende decir qué alimentos dar o por cuál alimentos comenzar, no. Es un documento que habla exclusivamente de texturas. Y también, si es importante, si estas texturas que ofrece este método son válidas para todos los bebés. Ya veremos luego en las conclusiones, ¿vale? Porque no es lo mismo un bebé prematuro que un bebé con alguna enfermedad psicomotora que un bebé que ha nacido a término y que es saludable. Entonces, también no hemos querido en el documento, uno de los objetivos no era encasillar a los bebés y decir, mira, este es un bebé de potitos o este es un bebé de Baby with Winnie, no. Simplemente queremos dar unas texturas que se puedan adaptar a cada bebé y habrá el bebé que pueda empezar desde el principio con trocitos y habrá el bebé que no podrá. Entonces, no hay que encasillar y todo estará también bien hecho. Mientras se sigan una serie de pautas. Entonces, ¿qué hemos tenido en cuenta a la hora de hacer este documento? Hemos tenido en cuenta el desarrollo a nivel digestivo del bebé, ¿vale? A nivel de enzimas, a nivel de cómo tiene la secreción de bilis, etcétera, etcétera. Las habilidades psicomotoras, a ver cómo el niño es capaz de manipular las vajillas, de coger los vasos, de coger las cucharas, de coger los alimentos con las manos. También el ritmo de dentición es importante porque cada niño, hay niños que al año a uno les han salido los dientes, no es lo normal, pero también hay casos. Entonces, esto se tiene que tener en cuenta. La prevención de asfixio. Esto es uno de los temas que más asustan a las madres, sobre todo los que hacen baby-dewinning, porque claro, ves un bebé de seis meses y dices, ostras, le estoy dando trocitos a ver qué va a pasar, ¿no? Pues esto también lo hemos tenido en cuenta y en el documento sí que encontraréis qué alimentos, qué formas y qué texturas pueden ocasionar esta asfixia o que se puedan atragantar, ¿vale? Ahora no nos extendremos en cuáles, porque esto lo podréis leer vosotros mismos. Y luego también está basada la evidencia científica, entre comillas, y digo entre comillas porque es un tema relativamente nuevo y como es nuevo no existen ECAs con números de bebés estudiados muy grandes, sino que la mayoría de estudios que hay son observacionales, transversales. Entonces, nos hemos tenido que basar dentro de lo poco que hemos encontrado. Por suerte, como decía Giuseppe, el PEN es uno de los temas que ya empieza a tocar y que comienzan a salir preguntas sobre el baby-dewinning y como que los documentos que salen desde los grupos de especialización pretenden ser vivos, es decir, que cada año, cada dos años, perdón, se renueve y se vea cuál es la nueva evidencia que hay, pues se tendrá en cuenta las cosas que diga el PEN con las nuevas evidencias científicas que vayan apareciendo a nivel internacional y nacional. Y el sentido común. El sentido común por el hecho de que, como no hay estudios científicos que tengan, como decir, que te aseguren lo que tienes que hacer y que esté bien, pues el sentido común de los padres también se tiene que tener en cuenta. Y el sentido común de los profesionales. Entonces, otra de las cosas que también se ha tenido en cuenta es respetar el ritmo evolutivo del propio bebé porque cada uno evoluciona de una manera. Se ha tenido en cuenta también, pues, el momento en que el bebé está preparado para comer. Hasta ahora siempre se decía, un bebé a los seis meses ya puede comenzar a comer. O incluso, dependiendo de pediatras o algunas organizaciones, como la EPSRAN, antes. Pero nosotros, desde el grupo de especialización, nos quedamos con las recomendaciones de la UNS, que es a partir de los seis meses. Entonces, la EPSRAN, por ejemplo, que es la Sociedad Europea en Pediatría y Gastroenterología y Nutrición, pues, recomienda, pues, no sobrepasar este rango de los cuatro meses y siete meses. En cambio, la UNS, no. Su objetivo para el 2025 es lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y alargarla hasta los dos años o más, hasta que la madre y el bebé quieran. Y bueno, también, en el documento se enseña qué signos debéis vosotros en consulta cuando os vengan unos padres pidiendo su asesoramiento, pues, a explicarle qué signos tiene que tener su hijo para que ellos identifiquen si está preparado o no. Porque no va a venir ni de una semana ni de dos para arriba o para abajo. Lo que es importante realmente es que el bebé esté preparado. Vale, esto es lo que os he comentado, que tendremos en cuenta la lactancia materna. Esta será la primera textura, que es la textura líquida. La lactancia materna nosotros creemos que es el alimento principal de los bebés, sobre todo hasta el año de vida, por lo que será el principal alimento. No es lo mismo una toma de leche con su grasa de calidad, con sus enzimas, con sus hormonas, con sus defensas, vale, a nivel también de proteínas, de todo, que no, por ejemplo, un puré hecho de fruta y verdura o una merienda hecha tan solo de un triturado de fruta o lo poco que pueda comer un niño así a trocitos. Entonces, hasta el año de vida la lactancia materna es el alimento principal. Y a partir del año la cosa cambia y es los alimentos, porque ya han tenido un recorrido, ¿no?, de adaptarse a comer de todo. Entonces, a partir del año, pues la leche materna continuará siendo muy importante, pero ya en un segundo término. Y de hecho, los niños, a medida que se adaptan a comer, ellos mismos, a veces, van dejando incluso ser este tan solos. Vale, este es tan solo un ejemplo que lo haré así en plan rápido para que os deis cuenta cómo está un bebé a nivel digestivo y cómo está preparado. Entonces, pues vemos que, pues bueno, el ácido clorídico para hacer la digestión en el estómago es óptimo. Cómo una lactasa para digerir esta leche tiene los niveles más altos que tendrá en toda su vida. De hecho, se van perdiendo, ¿no?, a medida que vamos creciendo. Pues como, por ejemplo, las sales biliares, no, las concentraciones no son tan buenas y entonces, pues bueno, se puede tener en cuenta a la hora de poner aceite, pues emulsionar, pues el aceite antes de mezclar o de dar, pero, pero bueno, tampoco, tampoco parece que afecte mucho a lo que es el bebé, ¿vale? Y a nivel de la milasa salival y pancreática, aunque está baja, pero por suerte los que hacen lactancia materna a través de la leche también, como es mágica, digo mágica porque transmite enzimas, transmite estas hormonas, entre otras cosas, pues les ayuda a hacer la digestión, ¿vale? Entonces, las texturas que proponemos son estas, que son líquidas, semilíquidas, las líquidas, ya sabéis cuáles son, las semilíquidas vendrían a ser estas que en la cuchara, tú cuando las giras, caen, pero tienen una cierta densidad, luego las semilíquidas cremosas serían estas que aunque la cuchara cuando la humedes así un poquitín, no acaba de caerse, pero en boca son cremosas, pasan bien, no se te queda ahí la comida atragantada. Y luego las sólidas espesas, estas sí que es, cuando tú giras la cuchara, ahí se queda la comida inanechada. Y las sólidas o finger foods serían esta serie de texturas que fomenta el bebé y el bequeen que son todo de alimentos en forma de frutas o verduras, en forma de palitos, como, creo que aquí salía una foto, veis, así en plan alargados porque el bebé dijésemos que tiene la capacidad de coger alimentos pero no puede abrir y hacer subir la comida y volverlo a coger. Esta capacidad no la tienen, entonces tienen que ser como palitos largos de comida para que ellos vayan comiendo hasta que les llegue la mano o como por ejemplo estas que tengan un trozo de piel para que no se les resbale o que tengan unos hundimientos para que también lo pueda agarrar bien. Entonces, este tipo de alimentos así, también se llaman finger foods o podrían ser alimentos ya cocinados pero con una apariencia similar. Entonces, este documento también pretende destacar la importancia de que el acto de comer de los niños tiene que ser tranquilo porque los padres estresados si transmiten este estrés a los niños al final acaban por no comiendo incluso a veces pueden ocasionar aversiones alimentarias. Autonomía si fomentamos que ese niño le dejamos comer con las manos o si quiere con la cuchara pues estamos fomentando que el niño antes se va a comer solo y también pues eso aligera a la dotación de los padres a nivel de nutrición. Luego, que sea familiar a medida que el bebé esté preparado pues que la comida familiar sea la misma para el bebé pero simplemente adaptada en una serie de características que luego veremos que sea divertido no tiene por qué ser aborido antes se decía que los alimentos no se juegan bueno no se juegan pues depende si es para experimentar y esa experimentación sirve para que sea más autónomo para que no tenga no coja versiones para la comida pues sí sí que puede ser divertido también puede ser divertido si el plato pues tiene formas o dibujitos o así pues hace que los niños se animen a comer y cuando yo en el documento se habla de textura de experimentación hace referencia a que el niño igual como coge un juguete se lo pone en la boca y experimenta pues también lo puede hacer a través de los alimentos mientras que estén limpios o pelados depende de cuáles que sean seguros o sea que no se pueda atragar que los pez vigilando el niño pues lo puede oler lo puede morder lo puede lamer lo puede tirar a ver si suena o no suena los niños se divierten mucho tirando cosas al suelo ¿vale? incluso luego hay que hacer preparaciones pero la experimentación es importante luego como os he dicho también se ha tenido en cuenta el rumo de la indección de los niños porque siempre les comienzan a nacerse los incisivos de abajo y luego los de arriba estos les permiten cortar alimentos blandos que luego más picarán con las encías que van endureciendo y luego les nacerán lo que serían los los premorares ¿vale? para que puedan ir comenzando ya a machacar esos alimentos y que comience a hacerse bien la digestión en la boca luego ya más adelante si los premorares como veis es a los 12-16 meses ¿vale? luego salen los caninos ¿no? los de los que tú utilizas para si tienes que hincar el diente a un bocadillo y desgarrarlo ¿no? lo de los los lobos por decirlo de una manera salen mucho más tarde o sea que no le podemos dar un bebé un alimento que no sea hablando y que tenga que desgarrar eso sería un problema y por último salen los los molares para asegurar que el ritmo de masticación sea eficiente ¿vale? porque hasta que pasa eso que como veis es entre los 24 a bueno depende 21-30 meses ¿vale? la masticación no es eficiente y muchos niños pues cuando hacen sus heces pues hay alimentos enteros enteros de lentejas enteros de maíz enteros de diferentes verduras y es porque bueno se están adaptando tanto a nivel digestivo como a nivel también de masticar cuando se hablaba antes de la evidencia científica el documento veréis que hay una gran bibliografía lo veréis cuando os lo descarguéis desde la web ¿vale? se han mirado guías tanto nacionales como internacionales y se han mirado estudios que hemos encontrado ¿vale? esperemos que en un futuro pues podamos incluir muchos más y que sean de mucha más cerca de la evidencia entonces quiero destacar este que es el estudio Carlos que se hizo con 3.022 niños entre 4 y 24 meses es transversal es decir que es a través de de observar los padres observaban a los niños y telefónicamente pues iban pasando pues como estos bebés iban evolucionando a nivel de pues de maduración a nivel psicomotor de como podían coger las vajillas como comían como cuantos dientes les iban saliendo etcétera ¿vale? y también sobre que tipos de alimentos iban ingiriendo y aquí tenemos una gráfica un poquito resumen de este estudio que no lo voy a explicar ahora pero sí que quiero destacar ah sí aquí hay la sujeción de la comida entre 4 y 6 meses ¿vale? es capaz de sujetar una comida igual como sujeta un juguete pero por ejemplo aquí que es alimentos la capacidad de alimentos para masticar entre 4 y 6 meses no sale en la gráfica es hasta los 7 meses un mes posterior que ya de golpe la capacidad aumenta ¿vale? pasado un 53% una cosa así y si nos fijamos entre los 9 y los 11 meses ya casi casi un 80 y pico por ciento ya es capaz o sea que en definitiva un poco el mes crítico viene a ser el de los 6-7 meses que también no deja de ser un mes que también el niño se adapta a los nuevos sabores a tener que introducirse algo en la boca diferente a la leche ¿vale? entonces pues esto es importante tenerlo en cuenta y aquí pues por ejemplo podemos ver que retirar la comida de la cuchara es decir que sean capaces de coger la cuchara y comer y quitar toda la comida de la cuchara pues no es el 70 y pico por ciento también es a los 7 meses pero en cambio comer solo con la cuchara pues a los 7 meses está muy bajo ¿no? no es hasta mira el 60% pues tendría que ser 15 meses por eso los bebés comen mucho con las manos y se les tiene que dejar porque así ganan autonomía entonces las texturas evolutivas que hemos hablado hemos puesto esto de 4 a 6 meses no porque fomentemos introducirlo antes sino porque hay organismos ya os lo he comentado que que lo lo fomentan y porque hay algunos niños que sí que lo necesitan pero nosotros empezamos a partir de los 6 meses en el cual sí que diario será ese puré fino ¿vale? siempre habrá la excepción de algún bebé que sí que esté preparado pero la gran mayoría como veréis en el estudio Carlos como veréis en el documento que está expuesto mes a mes como van consiguiendo esas habilidades veréis que la mayoría no entonces por eso se fomenta pues el puré fino a diario pero no como antiguamente que era el puré fino y van pasando los meses y continúa fino y fino y fino no ya desde los 6 meses ya se comienza a introducir un puré un poco más granuloso es decir no es lo mismo triturar un plátano que queda súper fino que triturar una manzana que ya comienza a tener granulitos y incluso ya comenzar a introducir algún puré que tenga algún grano de cereal o algún trocito de verdura mal triturada y eso ya desde los 6 meses no es el clásico puré fino que se alarga entonces a partir de los 7 meses que hemos visto que ya la capacidad es mucho más elevada pues esto ya cambia entonces el fino se deja para de vez en cuando para que no se olvide de la textura y se mantiene ya un puré mucho más espeso estamos hablando de aquel puré que cuesta ya que se caiga de la cuchara o que si la mueves ya cuesta más y es aquí cuando ya comenzamos a introducir los finger foods ¿vale? y a dejarlo también a experimentar a no experimentar también siempre vigilando ¿vale? aquí sí que se podría complementar para los que queréis a saber más del tema pues informaros también sobre el baby de Queenie para saber cómo experimentan cómo son estos finger foods ¿vale? porque podréis ampliar mucho más a nivel culinario ¿no? y para tener más estrategias en consulta de cómo cómo asesorar a vuestros clientes y pacientes entonces mira esto es un ejemplo aunque parecen patatas fritas pero esto son esto es polenta ¿vale? que una vez con caldo que una vez se queda enfriada tú la puedes cortar a tiras y luego la puedes pasar por la plancha para marcarla ¿vale? entonces es como un palito largo se pueden comer y es una polenta de un cereal que encima no tiene gluten y que es apto pues para todos y que pueden comer entonces este sería un ejemplo de finger food también que no es la clásica fruta o verdura cortada de una forma concreta entonces a partir de los seis meses pueden comer ya todo tipo de texturas carne triturada semillas o frutos secos molidos que antiguamente no se daban hasta los 18 meses por el tema de alergias ahora se ha visto sobre todo con el cacahuete que se puede dar desde el principio porque incluso puede prevenir tema de alergias igual pasaba por ejemplo con el huevo esto no está en el documento porque es entrar en tipos de alimento pero bueno pues como un ejemplo de como las cosas van cambiando y como tenéis que estar actualizados porque la evidencia científica va sacando pues cada vez más estudios y el chafado a partir de los ocho meses ya nada de purés directamente pues si es verdura o cerebro o algo así ya el chafado con el tenedor porque ya quedan texturas pues más como trocitos que se pueden comer y a los nueve o diez meses entonces aquí ya el bebé ya comienza a tener un interés claro el mismo por comer ya sea también por las manos el bebé que no lo había hecho hasta ahora la mayoría en esta época ya comienza a hacerlo por comer con la cuchara por quererlo hacer solo aumenta el agarre de la pinza lo tiene ya afiantado hay muchos bebés que los que hacen lactancia materna por el tema del pezón ya muchos ya están adaptados antes pero los que no pues a veces les cuesta un poquitín más y aquí donde pongo ventana es súper importante porque se ha visto que aquellos bebés que no se les da trocitos antes de los nueve o diez meses luego tienen más problemas de hablar bien y tienen más problemas porque son niños más quisquillosos a la hora de comer de aceptar todo tipo de texturas entonces si os encontráis con alguna madre que puede pasar o padre que por comodidad uy a mí me es muy cómodo ir dando pues purés purés o poner el biberón y poner cereal y dárselo pues no tenéis que comentar que si no lo han hecho antes que sería lo ideal pues en esta edad hagan ya el cambio y luego a los once doce meses hay bebés los más avanzados que ya estaban avanzados a los seis meses a los siete a los ocho etcétera que ya pueden comenzar a comer como la familia ¿vale? no hace falta esperar al año para poner un puntito de sal o para poner especies o para comerse el mismo plato de macarrones por ejemplo que los padres no estos hay bebés que son más avanzados que ya lo pueden hacer un mes antes entonces ya comen por ellos mismos toleran ya la mayoría de texturas pero es importante destacar que aún no son eficientes recordar que el ritmo de bendición no se consigue hasta aquellos veintiún meses treinta meses depende del ritmo de cada bebé entonces pues recordar que no es eficiente mastican pero no es eficiente aún por lo que a la hora de dar trocitos estos duros que son los que luego veremos en el tema de la asfixia pues puede ser un problema vale esto es experimentar también que se pongan un poco cochinos ellos se lo pasan muy bien entonces a los 12 meses la comida ya es familiar adaptada siempre pues controlando pues esto la sal que no sean comidas que no sean picantes que las especies también sean suaves que depende del ritmo de evolución del niño pueda estar adaptada a la textura o no pero que al menos toda la familia coma igual yo me acuerdo que con mis hijos ya desde los 6 meses todo el mundo padre y madre hermanos todo el mundo comíamos lo mismo nada más que adaptado entonces bueno pues a partir de esta edad también se puede experimentar no tan solo con los alimentos y las texturas sino también con las temperaturas ya estamos hablando de tipo de gelatinas en forma natural estamos hablando de a lo mejor un helado hecho con plátano estamos hablando de pues unas a lo mejor unas natillas que también se han hecho con plátano o aguacate entonces darles otras texturas que hasta el momento en forma de postres o de platos no habían probado hasta el momento aquí es muy importante destacar a los padres que a partir del año imitan a los padres por lo que es súper importante que los padres coman bien y a partir de los tres años ahí perdón vale a partir de los a tres años la cosa cambia y continúan imitando los padres pero ya se fijan más en los niños y aquí es muy importante también fomentar las buenas preferencias alimentarias porque son las que se establecen luego en el futuro las que luego previenen temas de enfermedades crónicas y aún hay un margen porque los estudios indican esto no está en el documento pero los estudios indican que hasta los cinco años seis años los padres tienen margen para educar y que el niño acabe comiendo de todo y sano vale pero no hemos de olvidar pues que a lo mejor por eso muchos niños también cuando van a la guardería pues a lo mejor en casa no comen pero en la guardería sí porque imitan a los otros niños y a lo bueno y a lo malo entonces esto también se tiene que tener en cuenta y a la hora de aconsejar aquí tenéis algunas fotos también de 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 aquí arriba esto son básicamente como pan de molde que ha sido enrollado como tipo sushi en el cual adentro pues hay aguacate hay compota de manzana natural hay crema de queso etcétera esto es por ejemplo zumo de naranja con copos de avena y hay frambuesas así es que me sale en catalán perdón como desengranado no me sale la palabra y esto es que sería como un plato ya familiar no deja de ser arroz con salmón y con calabacín y puerro lo puede comer todo el mundo entonces aquí sí que es importante el tema de los cuatro años que es cuando ya tienen todos los dientes cuando son efectivos a nivel de masticación es cuando ya podrán los niños comer frutos secos y semillas sin el riesgo de atragantarse porque hasta ahora se les tenía que dar molidos molidos o en forma de cremas tipo tajín o tipo crema de almendra o así sin azúcar a los añadidos y aquí en el tema del atragantamiento es importante porque hasta ahora esto sí que sale en el documento aquellos alimentos que son redondos que son pequeños encima que son duros como podría ser una zanahoria es dura una zanahoria cruda una uva un arándano esto que pasa que los niños son muy espontáneos y tanto se pueden poner a llorar como a reír entonces un riesgo de aspiración hay niños por ejemplo leí un artículo de un bebé japonés que se había aspirado y desgraciadamente se había muerto de 18 meses por caviar bolitas de caviar se le habían como metido para dentro entonces es importante tener en cuenta eso y sobre todo fomentar que los niños no coman caminando corriendo tienen que estar sentados porque también hay muchos estudios de que niños se han tropezado y el hecho de tropezar iban comiendo y eso les ha hecho atragantar y eso es muy importante esto sí que lo ha dado el documento y bueno para concluir quería destacar pues bueno que es importante de que cada niño es un mundo y al final todos acabarán alcanzando sus sitios evolutivos es como hay padres que se desesperan ni niña no me crecen los dientes bueno pero es que tú has visto un adulto sin dientes a no ser que sea un anciano todo está acaban creciéndose los dientes algo temprano pero crecen entonces los padres deben observar tener paciencia aplicar el sentido común las texturas se tienen que adaptar como hemos dicho a lo que es el ritmo de masticación recordar que la exposición temprana a esta manipulación asegura que después acepten mejor la comida y que esta introducción sea lenta progresiva y coherente con las texturas y los ritmos de dentición hace que por un lado las encías se vayan endureciendo y mientras les crecen los dientes puedan ir masticando y por otro el desarrollo oral para que luego puedan hablar bien porque también se va desarrollando la mandíbula aunque parece aquí hay músculos y entonces se va desarrollando y esto fomenta que puedan hablar mejor y luego que estimular la masticación desde que el niño es capaz y lo antes posible pues hace que fomente el habla hace que la digestión se haga mejor porque la digestión como bien sabéis todos comienzan la boca porque así asignan mejor los nutrientes porque están en la fase de crecimiento más acelerada de toda su vida después que vendrá la adolescencia pero esto es súper importante entonces tiene muchos beneficios esta masticación no olvidar la ventana que os he comentado de que los niños que no lo hayan hecho de comer trocitos antes de los 9 meses hay que comentarlo y de pues bueno esto ya está repetido y ir aumentando gradualmente las texturas por último este método no es válido para bebés prematuros y con retraso de crecimiento me refiero al método baby lead weaning ¿vale? porque aquí os he puesto un ejemplo de como un bebé un bebé a término nace a las 40 semanas entonces si un bebé por ejemplo ha nacido a las 28 semanas significa que tiene una diferencia de 12 semanas entonces cuando este bebé tiene 6 meses igual con los otros bebés que de su misma edad si le restamos realmente estas 12 semanas ¿qué pasa? que ese bebé no tiene 6 meses realmente a nivel digestivo tiene 3 entonces ofrecerle esos alimentos ya sea también en forma de purés o aún peor en forma de trozos le puede ocasionar graves daños por un lado como no está preparado diarreas osmóticas a deshidratación problemas de hinchaciones de cólicos etcétera etcétera y por otro lado también que como no están tan preparados y como totalmente también si se les da trocitos a niños que no están preparados la cantidad que puedan comer es aún menor que a un niño que sí que está preparado por lo que podemos originar temas de por ejemplo de anemia de falta de nutrientes y eso que conlleve también a un retraso de crecimiento que encima ya lleve de por sí un niño al pretérmino a él prematuro perdón pues ya tiene problemas entonces este no es un método apto para ellos aquí para finalizar podéis tirar una foto aquí está el link donde os podéis descargar el documento la revisión ya os lo he dicho que se haría cada dos años si tenéis dudas pues ahora al finalizar tanto dudas de mis compañeros como del propio documento las podéis hacer y si más adelante se os ocurre alguna podéis escribir un email a la academia a Genoctedia y se os contestará se aceptan críticas positivas mejoras porque es un documento vivo y entonces se tendrán en cuenta vuestras opiniones caras a documentos futuros de mejora que eso es lo interesante que estos documentos que sirven de protocolos para todos nosotros de forma indirecta pues estén creados a partir de vuestros también vuestras propias opiniones y las interacciones y feedback entre todos y bueno en un futuro pues igual como hemos hecho este documento de texturas también se pretendía pues hacer el mismo especial para niños prematuros o niños que tienen problemas psicomotores muchas gracias por escuchar aplausos 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 a la voz a la voz a la voz a la voz Gracias.